La verdad que pensar junto a los directores con los que yo trabajo, que son Guillermo Troncosi o Walter Neira, un capítulo donde uno pudiera unir lo coreográfico y lo cinematográfico con una línea narrativa y que nos pudiéramos entender, no sin discusiones, pero si nos pudiéramos entender, y nos pasó con los 10 directores y los 6 directores y directores audiovisuales, esto es una película episodica de 6 capítulos, se está grabando en toda la provincia y la verdad que poder montar esto, ayer lo decíamos cuando llegábamos a Potrerillos, donde grabamos en el Perilargo, uno veía de alguna manera las carpas estacionadas, la cantidad de gente que había y nada, es difícil imaginarse eso, sobre todo si uno piensa en el cine argentino, las limitaciones que hemos estado teniendo en estos últimos años, lo que fue para el cine, la pandemia, cerrada las salas y todo lo demás, así que sentarse a producir, a generar una idea para producir esto y que se produzca a este nivel, la verdad que como decía Mariana, yo creo que pocas veces se puede pensar, digo, si ustedes lo piensan, hay 6 episodios iguales, con 180 artistas en cada episodio, haciendo una serie de secuencias durante una semana, y la verdad que sin duda es una de las películas más grandes en los últimos años del cine argentino, o de la producción audiovisual argentina, es difícil pensar esto y además desde una provincia, la verdad que ahora se han ido uniendo a la realidad, el talento de los artistas, de los músicos, la música es de Daniel Martín, está haciendo la banda sonora de toda la película, pensar que hay una enorme cantidad de sectores, músicos, artistas, bailarines, actores, directores y todo más, bueno, vestuaristas, escenógrafos, hemos hecho hacer carpinteros, digo, catering, detrás de una producción de este tipo y que cuando se vea el 6 de marzo son 900 actores en escena, es impensable, así que nada, muy feliz, muy contento, y la verdad que es cierto, ha sido muy trabajoso, pero creemos que lo que se va logrando y lo que se va viendo en pantalla y los fotogramas que uno va viendo cuando va descargando, también te conmueven y te emocionan, así que digo, lo mismo que nos pasa a nosotros, esperemos que le pase a la gente el 6 de marzo, ¿no? Cada lugar de la provincia se esté movilizando gente referida al arte, es algo muy importante y muy pocas veces visto hasta incluso a nivel nacional. Ser parte de esto que calculo que va a ser histórico para los anales de la vendimia, esta fusión que están teniendo todos los directores, los directores de vendimia, los directores de cine y todo lo que acompaña a este formato para poder realizarlo es único. Yo creo que no es que va a ser una cosa u otra, sino creo que los dos formatos tranquilamente pueden coexistir para el año que viene y eso es muy importante también.